Música Comentarles que mi abuela, ella dializa tres veces a la semana, ¿no? Ella tiene diabetes ya hace bastantes años y la silla, esta silla que nosotros tenemos, es prestada de un familiar. Ya el familiar nos la prestó así como la ven toda destartalada ya en lo último y por eso, gracias a Dios, nuestro alcalde Johnny Fernández se está acordando de los pobres, ¿no? Y está haciendo la donación de una silla nueva, ya que nos hacía mucha falta, la verdad. Contarle a todo el distrito 3, a todos los barrios que componen este hermoso distrito, que hoy venimos con noticias buenas, ¿ya? Que tenemos un alcalde solidario que al escuchar la historia de la señora Teresa se conmovió y él le compró una sillita para la señora Teresa. Por la agenda de nuestro alcalde, le encargó a la arquitecta Cindy, directora de cementerio, que podamos hacerle llegar a esta familia. Nosotros felices y contentos de que los vecinos puedan tener oídos en sus autoridades como lo es el alcalde. También agradecer a la señora Margot, que es la presidenta del barrio Hawaii, aquí en el distrito municipal 3, quien se preocupó por la señora y nos hizo llegar la historia. Señora Teresa, decirle que de parte del alcalde, ese es un presente para usted, que se recupere pronto, que le vaya muy bien y que Dios le la bendiga mucho. Por la instructiva de nuestro alcalde, siendo solidarios, pero aún en estas épocas, en lo que necesitamos dar el apoyo a nuestra ciudadanía, dar apoyo a nuestros vecinos, porque soy vecina del distrito 3, entonces estamos realizando este apoyo y conjunto con las juntas vecinales, trabajando y llegando a las personas más necesitadas. Bueno, nosotros como junta vecinal del barrio Hawaii, distrito municipal número 3, queremos agradecer al señor alcalde Johnny Fernández, así mismo a su alcalde Guido Cache, la directora de cementerio Síndica Macho. Muchísimas gracias por acordarse de que personas que realmente lo necesitan, como la señora Teresa Vaca, que conmueve de que esta situación, de que venga una silla de ruedas que ella tanto la necesitaba, entonces yo le agradezco de todo corazón porque lo hago por mi barrio, trabajo por mi barrio con toda mi plenitud, entonces muchísimas gracias. Muchas gracias por la silla y que Dios me lo bendiga y que siga adelante con su proyecto de las donaciones a la gente que lo necesita.